Bienvenidos sean al Callejón del Gamer donde hoy vamos a aprender a instalar, configurar lo que es la micro SD. Esto es para quienes vienen desde cero si quieren aprender a configurarlo o si viste alguno de mis tutoriales de instalación del HWFly. Así que no adelantes el video y comenzamos. Entraremos a www.elcallejondelgamer.com y antes de avanzar hay que mencionar que no importa cuando estés viendo este video, los archivos van a estar actualizados a las versiones más recientes de Atmos. Así que vamos a ubicar la sección de Switch y vamos a ir a Atmos. Aquí va a estar el paquete más actualizado hasta la fecha y aquí está un listado de lo que tiene. Puede tener un poco más de cositas así que le vamos a dar en descargar, en este caso pues está en Drive pero puede cambiar el alojamiento. Le daremos en descargar de todos modos y tendremos que tenerlo por default en descargas. Vamos a descomprimir los archivos. Ahora conectaremos la microSD en nuestra computadora y tengas o no tengas archivos vamos a formatearla. No importa el formato si es ex FAT en este caso o FAT32, no importa vamos a formatearla. Una vez formateada vamos a copiar solamente esta carpeta que es bootloader y los 5 archivitos que están pues fuera de las carpetas y las vamos a arrastrar así de sencillo. Y de aquí y para siempre en todos mis videos, mencione o no mencione, al retirar la memoria hay que expulsarlo de forma segura. Una vez conectada la microSD a la Switch vamos a ir a Tools, posteriormente vamos a ir a Partition SD Card, le vamos a dar aquí en OK, vamos a darle en MUMMC hasta 12 GB, no vamos a tocar absolutamente nada más y le vamos a dar en Next Step. Cuando aparezca esta leyenda de que tengas cuidado que se va a borrar todo, pues le vamos a dar en Start y vamos a esperar los 5 segundos de seguridad. Una vez terminado le vamos a dar al botón de Power para continuar y este proceso pues debería de tardar aproximadamente unos segunditos. Y listo, le vamos a dar en OK, le vamos a dar en Close, le vamos a ir a dar a Home, vamos a ir a la parte de la MUMMC y como ven, está deshabilitado a la izquierda y le vamos a dar en Create MUMMC, le vamos a dar en SD Partition y le vamos a dar en Part 1. Una vez hecho esto automáticamente pues ya se va a estar creando lo que es la MUMMC, que aproximadamente va a tardar unos 46 segundos, pero depende de la calidad de tu microSD puede tardar 3 o 5 minutos, puede variar. En mi caso como es la original, por así llamarlo de Sandys, la oficial, es muy rápida. Entonces vamos a darle en Close y como podemos ver a la izquierda ya está activado lo que es la MUMMC. Entonces ya nada más queda darle en Close y vamos a retirar la microSD y conectarla a la computadora. Pero antes de que lo hagas pues te voy a enseñar una forma de conectarte directamente desde el GKT, le vamos a dar en Tools, vamos a darle en USB Tools, le vamos a dar en SD Card y con un cable de tipo USB a tipo C vamos a conectarlo y la computadora ya va a estar detectando lo que es la conexión como si conectaras la microSD. Una vez conectada la microSD con cable o directamente con un adaptador o directamente a la computadora, vamos a pasar lo que son los archivos restantes, como podemos ver nos faltan estos tres y el de Atmosphere. En esta grabación no estoy actualizando lo que es el sistema, por eso no copio la carpeta 16.0.0. Y también aclara que puede ser diferente en un futuro, puede ser 17.0, 1, 18.19, etc. Entonces ya sabiendo esto pues vamos a expulsar la microSD de forma segura y vamos a pasarla a la Switch. Una vez encendida la consola con la microSD pues va a abrir GKT y le vamos a dar en Launch. De esta forma vamos a tener dos opciones para iniciar los sistemas siempre, o es la MMMC o la memoria interna. Así de fácil, no hay que quebrarnos la cabeza. En este caso pues vamos a iniciar la MMMC. Una vez iniciada la consola vamos a asegurarnos y es muy importante que esté el modo avión activado. Arriba a la derecha se ve el avioncito. Una vez hecho esto vamos a ir a ajustes y vamos a bajar del todo hasta la consola. Vamos a pasar a la sección de la derecha y vamos a bajar del todo hasta opciones de formateo. Vamos a entrar y vamos a bajar del todo hasta formatear la consola. Y pues vamos a darle formato a la consola. Si no tienes el modo avión activado te va a fuerzas o te va a forzar a conectarte a los servidores. Cosa que están bloqueados por lo tanto no te va a dejar formatear. Por eso es el modo avión. Así que una vez aclarando esto pues vamos a formatearla y esperar a que termine este proceso que pues la verdad sí dependiendo de la memoria sí tarda. Una vez puse una memoria no muy buena y me tardó como 13 minutos. En este caso pues es la oficial de SanDisk. Y pues por eso tarda 3 minutitos y pues ya nada más vamos a esperar a que formatee y que se reinicie la consola. Ahora vamos a conectar lo que es la microSD a la computadora ya sea con cable o la microSD y vamos a ubicar la carpeta MUMMC. Vamos a ir a RAW 1 y vamos a borrar la carpeta. Si no haces esto la consola va a detectar que la microSD fue utilizada en otra consola y no te va a dejar o no te va a detectar la microSD. Entonces ya sabiendo esto pues la borramos y ahora sí nos pasamos nuevamente a la Switch. Encenderemos la consola con la microSD y vamos a lanzar la EMUNAN. Vamos a ver que la EMUNAN está formateada y en la sección de internet no lo vamos a saltar. Es opcional pero la fecha y la hora sí hay que configurarla de forma correcta. Es importante para que no nos dé un error en TeamFuel ahorita que lo configuremos. Instalaremos 3 aplicaciones o accesos directos que más vamos a utilizar. Para ello vamos a ir al álbum, nos va a abrir el HB menú y vamos a buscar el que dice DBI. Una vez abierto vamos a ir a Browse SD Card y vamos a ir a NSP. Vamos a ver 3 aplicaciones y las vamos a instalar en la SD como lo estamos viendo en pantalla. Una vez hecho esto vamos a presionar el botón de Home para que nos mande al menú principal. Y pues vamos a tener ya instalada lo que son los 3 accesos directos que yo en lo personal considero que más vamos a estar utilizando. Así que vamos ahora a configurar TeamFuel. Esta aplicación lo que va a permitir es descargar contenido. Vamos a conectarnos a internet, configuren su conexión, yo ya la tengo activa y vamos a abrir lo que es TeamFuel. Una vez abierto pues se van a dar cuenta que ya tiene lo que es configurada una tienda que es la de nosotros. Para formar parte de ella hay que unirse a nuestro Patreon que es el Callejón Gamer. Y una vez que esté activo esta suscripción nos mandas mensaje con tu ID que es el que está hasta abajo. Son 5 dígitos de letras y números. Y una vez que te confirmemos que el dispositivo está activo pues ya vas a poder tener acceso a las diferentes secciones que son la descarga de contenido, las actualizaciones y los DLCs. El siguiente acceso directo es el de HB- si se fijan al abrir el álbum nos abre HB- pero arriba a la derecha dice Upload Mode o sea que es como un modo reducido. Entonces por ejemplo aplicaciones como TeamFuel no van a funcionar porque ocupan más memoria RAM. El modo Upload Mode pues no tiene toda la RAM liberada. Para esto lo vamos a solucionar simplemente abriendo lo que es el acceso directo de HB- que les mostré en pantalla. Y de esta manera arriba a la derecha ya no va a mostrar Upload Mode. Y pues con esto ya vamos a poder abrir todas las aplicaciones con toda la RAM. Y la otra aplicación es DBI con este programita que lo voy a ver en otro video es para instalar aplicaciones. Pero este tema ya es para otro video no los quiero alargar porque hay mucha gente que ya sabe hacerlo. Pero para los que no pues voy a estar subiendo todo este contenido. Si llegaste hasta este punto pues felicidades ya tienes configurada tu Emunan. Ya tienes configurado el chip físico o ya la tienes liberada por software. Ya tienes lo que son los archivos más actuales de Atmos. Pero falta tocar varios temas. Los voy a poner en pantalla que es actualizar la SysNan. Y actualizar lo que es la Emunan que es algo importante pero no es necesario. En este video porque pues se va a hacer muy largo y no los quiero abrumar también con tanta información. Mejor a estos temas los voy a tocar en otro video más detallado. Y que solamente la gente que necesite esta información pues le invierta este tiempo. Y ya para finalizar los invito a que se unan a la comunidad de Discord en donde apenas la estoy haciendo. Ahí vamos a resolver dudas. Si están unidos en Patreon pues ahí van a poder solicitar contenido nuevo para que lo puedan descargar desde TeamFoil. Etcétera, etcétera. Y pues también para apoyarme a continuar haciendo estos videos. Si te ha servido el video no olvides suscribirte y darle like. No te cuesta nada. Esto me va a motivar a continuar haciendo más contenidos y mejorar lo que es la calidad de estos en un futuro. Así que sin más por el momento me despido. Y estén pendientes a los nuevos videos que voy a estar subiendo porque voy a explicar literal casi todo. Chao, chao.